Loco, 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 me estoy volviendo loco Con la mujer que me casé, le está patinando el coco Suerte que ya me liberé, si no ya estuviera loco Loco, 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 me estoy volviendo loco Loco, 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 yo me estoy volviendo loco Cuando me viene a molestar, hasta las estrellas toco Conmigo ya no quiere estar, ni yo con ella tampoco Papo, esperate un momentito Que barbaridad Loco, 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 me estoy volviendo loco Loco, 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 me estoy volviendo loco Que yo no sé lo que voy a hacer, me estoy volviendo loco Si te digo que sí, me dices que no, me estoy volviendo loco Me persigues por aquí, me persigues por allá, me estoy volviendo loco Ella lo que quiere es romperme el coco Me estoy volviendo loco Explícaselo tú, Junior Y ahora tú verás cuando se toca el tres Junior, te toca el tres Junior, te toca el tres Te toca el tres Te toca el tres Vamos, que loco, mi loco, a mí es la que me tienes loco Rosa, what I mean is crazy for you Ah, bueno Quintero ¡Otro, loco, 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 loco! Loco, Loco, Loco Loco, estoy por ti mi amor Crazy, crazy, crazy When I say you drive me crazy It's crazy for your love, mi amor Loco, estoy por ti mi amor Crazy, crazy, crazy I get sad if you're not with me Please don't leave me anymore Loco, estoy por ti mi amor Crazy, crazy, crazy Crazy, crazy for your love I can't live without you, baby Love was like for me, mi amor Crazy, crazy, crazy Don't get mad at me no more You know it's you that I adore You know it's you that I love Loco, loco, loco Me estoy volviendo loco Y ahora mi mujer ya no me vuelve loco Porque sabe que me rompe el coco Loco, loco, loco Me estoy volviendo loco